Otra vez La vida te está obligando a soportar Callado lo que nadie aguantaría Y gritando Y hoy estás ahí sacando ofensas De donde no hay Poco a poco Dios está obrando en ti Tu propia carga no la puedes compartir Tú eres fuerte pero eres humano Sé que llorar no estaba planeado Pero el proceso te enseña a vivir Y en la debilidad se perfecciona Dios en ti Quien te ve adorando no imagina cuánto está siendo difícil Ocultar las lágrimas con la sonrisa Y la voz te falla si quieres cantar Pero aún así no paras de adorar Aunque te duele el alma estás aguantando Entre gato y gemidos te vas levantando Creyendo que mañana brillará el sol Pues la promesa es mayor Que ese momentáneo dolor Poco a poco Dios está obrando en ti Tu propia carga no la puedes compartir Tú eres fuerte pero eres humano Sé que llorar no estaba planeado Pero el proceso te enseña a vivir Y en la debilidad se perfecciona Dios en ti Quien te ve adorando no imagina cuánto está siendo difícil Ocultar las lágrimas con la sonrisa Y la voz te falla si quieres cantar Pero aún así no paras de adorar Aunque te duele el alma estás aguantando Entre gato y gemidos te vas levantando Creyendo que mañana brillará el sol Pues la promesa es mayor Que ese momentáneo dolor Adora a Dios aún en la dificultad Adora a Dios aún en la enfermedad Él se manifestará Él se manifestará Adora a Dios aún en la dificultad Adora a Dios aún en la enfermedad Él se manifestará Él se manifestará Adora a Dios aún en la dificultad Adora a Dios aún en la dificultad Adora a Dios aún en la enfermedad Él se manifestará Él se manifestará Adora a Dios aún en la dificultad Adora a Dios aún en la enfermedad Él se manifestará, Él se manifestará Quien te ve adorando no imagina cuánto está siendo difícil Ocultar las lágrimas con la sonrisa Y la voz te falla si quieres cantar Pero aún así no paras de adorar Aunque te duele el alma estás aguantando Entre llanto y gemidos te vas levantando Creyendo que mañana brillará el sol Pues la promesa es mayor Que ese momentáneo dolor ¡Gracias! ¡Gracias!